1, 2, 3 Chubia que me mata de pena Era una tarde gris cuando empezó a caer En el aguacero aquel que te trajo hasta mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mojó lo que sentía por ti Yo había arrastrado por las cunetas mis sentimientos Y mis sufrimientos se iban alejando Y en el aguacero iba socavando mis ilusiones perdidas Y en la cuna y en el agua no entraba una parte de mi vida Y caminando los amantes bajo el aguacero muy enamorados Y yo sufriendo en silencio porque no estás a mi lado y sufro Cada gota de lluvia caída En una tarde gris se ha llevado un poco de su amor Debajo del aguacero pero las lágrimas no se notan Y mi corazón se muere lentamente gota a gota Cada gota de lluvia caída Tarde gris se ha llevado un poco de su amor Óyeme pana y el aguacero Falsa gris se ha llevado un poco de su amor Gota a gota trae recuerdos de su amor Y es cuando nadie dijo bien que de él ¡Eh! ¡Gosa, gosa! ¡Eh! ¡Eso va! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Eso! Esta canción que canto yo para ti Es un regalo de muy poco valor Sé muy bien que si yo fuera a medir La alegría que me ha dado tu amor no No habría forma de empezar A contar cada mañana Cada luna y cada sol Esta canción tiene un triste final Y yo no sé si la pueda cantar Tiene que ver con el ayer que viví Y que quisiera hoy poder olvidar No, no es culpa tuya, mía Es esta manía de ponerme sentimental Oye como tiembla el alma Que tú eres entre todas las mujeres Que de amor llenan el mundo La que más amor me dio Oye como tiembla el alma Gritando Que entre todas las que pueden Decir que me amaron mucho Sin tú saberlo Fuiste quien más amé yo ¡Ey! Oye como tiembla el alma Cuánto recuerdo de amor que se fue Nos conocimos, nos besamos, nos enamoramos Único el amor aquel Oye como tiembla el alma Cuánto recuerdo de amor que se fue Todavía, todavía tiembla el alma Recordarle su placer Oye como tiembla el alma Cuánto recuerdo de amor que se fue Nos besamos amándonos Y aún no lo puedo entender ¡Ey! Música Con prisionera perpetua Que he contratada al fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Yo te refugie en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada Música Del dolor y la amargura mujer Música De tu vida fracasada Música Música Mas no te guardo rencor Música Música Pues fui muy feliz contigo Música Solo, solo me queda el dolor Música Que no lo fuiste conmigo Música Música Y si acaso he sido en ti Música Un trampolín de piscina Música Espero haberte servido mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Espero haberte servido mujer Música Y que sea feliz tu vida Música Música Trampolín de tu amor mujer ingrata Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de tu amor mujer ingrata Pronto se llegará tu fin Cansante como un trampolín bolata Trampolín de tu amor mujer ingrata Que mala pata Que mala pata Mala pata que eres tú Tengo amor mujer ingrata Pero ven, pero ven, pero ven, pero ven Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música Ya te sientes liberada Trampolín de tu amor mujer ingrata Ya, ya no te guardo rencor Ya tu puerta está sanada Muchas gracias mi gente Dios me lo bendiga ¡Viene el fin pa' acá! ¡Sabor! Colombia, Colombia, Colombia Y Perú juntos en un mismo escenario Señores ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!